¿Qué es Andalucía? Para mí Andalucía, aparte de todos los topicazos que se utilizan, porque Andalucía es la tierra de... aquí nos lo pasamos siempre bien, la tierra de la alegría, la tierra de la siesta, para mí es mucho más. Yo vivo fuera y a veces incluso me enfado con esos comentarios, he tenido alguna discusión con gente de Madrid o gente de Barcelona. Para mí Andalucía es mi casa, siempre que vuelvo estoy encantado de volver a mi tierra. Tengo muchos lectores de aquí de Andalucía y siempre es un placer volver a un sitio que tiene tanto arte, que tiene tanta cultura y que está muy por encima de todos los tópicos de los que se habla sobre Andalucía.